¡Suscríbete al canal! Wilkerson, busca opción, rápidamente Hall, va con Estrada, Estrada nuevamente con Wilkerson, ahí el juvenil defendiendo, tratando de impedir, Berri con el balón, coqueteando la defensa ahí de los rayos, intenta Wilkerson, entra hasta la cocina. A un costado, una vez más Johnson, Wilkerson por tres, falla, está fallando, Hall gana el rebote, lo marca Davis, rápida Wilkerson, Wilkerson estaba libre, lanza y en sexta. Aquí está Johnson, pase con Hall, qué buen pase, Wilkerson en sexta. Wilkerson va por tres, falla Carrillo. Y mueven ya los arcones, la misma Wilkerson se va, mueve Estrada, de la Wilkerson. Wilkerson le dice, dámela, y está fallando. Ese sí lo vio mucho de Jordan, Emanuel. 67-64. Wilkerson ahora, sigue Wilkerson con Lázaro, gente, vamos. Wilkerson ahora, sigue Wilkerson, baja. Baja los arcones. Uy, qué pasa. Con Hallis. Hallis, ahora Wilkerson de tres. Vaya Peña, me enfoque, no es un chiste que tenemos. Oye, aquí el balón es de Wilkerson, que está encestando. De Rayos, los dos por la vía a larga distancia con el Sigmund Real, pero vi en la aparición de Emanuel Luro. El Jimmy Hall se está metiendo, Jimmy hay falta. Capítulo ya sale en la otra canasta, Obregón. Hall moviéndose. Una vez más, Hall, retando a Villanueva. Se va a meter, falta. Viene, jugada rápida con Hall. Lo dejaron abajo la canasta y no está a 10. Wilkerson sigue, vienen ahora. Y alcanzan a rematar. Bueno, el balón Johnson. Abajo de la pintura de la canasta, sigue Johnson. Hoy, se da la vuelta a atacar el aro y está encestando. Tiempo pedido. Johnson el balón, viene el albe. Yupa, Hall. Pero fue muy corto y sorpresivo también. Vean cómo le fue a Davis. Davis le mete el cuerpo. Davis sigue, falta. Pauli cuenta. Este balón. Qué gran juego está dando Alcones. Wilkerson viene moviendo con Hall y Pauli cuenta. 22 a 14. Y no va nadie. Usted no agregó otro soporte de rayos. Hall, abajo de la canasta. Y una vez más. Estrada le quita la marcación, va con Reina. Van a jugar uno contra uno, hermano Eko-Holtz. Hall, el ganchito está encestando. Reina, busca opciones. Realmente con Hall. Se decide larga distancia desde la reforma. Busca ahí, de larga distancia. Estrada, finalmente Hall dentro. La pintura está encestando. El rebote que tiene Johnson, alivina toda velocidad. Ahora Obregón, Hall. En la pintura, lanza, falla. Tabla de Kamal. Y Leroy recupera, pero después entrega más la bola. La tiene Hall. Ah, pareció un jodazo. Estrada se queda con la tabla. Y está encestando. La perdió, finalmente. Y se quedó en el suelo. Tiene Hall, recibe la falla. Y de tres, falla. Les hace falta un tiempo, Hall. Leroy perdió. Se puede pasar. Entraje.